Me gusta Tú no me conoces La película viviente Jan Jan Lovers Tú no me conoces Y actúas como si supieras de mí Tú sabes de nada Ninguno me conoce Por eso es que a ninguno dejo vivir Yo soy la película viviente En esto palto diente No te me pongas Es tanta gente Escribible de tantos líderes Tú no te me pongas Yo soy la película viviente En esto palto diente Tú no te me pongas Es tanta gente Escribible de tantos líderes Tú no te me pongas Hace entrada la película En esto palto diente Tú no te me pongas Es más sólido en perreo Fracturando fuertemente en el reggaetonero El conseño con la tinta de platino En el sateo La película viviente Repartiendo el regaño No te me pongas Música 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 Gracias. 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 Gracias.